¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué iba a decir? ¡No, el Dutton! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Oy! ¡Un paso al mismo! ¡Un paso al mismo! Muchos fans de poderes ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡ Eastern, Sustoc! ¡ Nova Good proporcionamos! ¡N importa lo que necesiten a到了! ¡Suscríbete y activa la campanita mientras después hubiera ningúnuego! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Lo que habían hecho rostitados por principles de�os! ¡Oh! ¡El TX! ¡Ah! ¡Sobario! ¡Oh! ¡Oh! ¡El TX! ¡Ah! ¡Oh! ¡El TX! ¡Fres! ¡Ay! ¡I Forza! ¡No es tiempo que nos hemos dejado el arma! ¡Para hältos los ojos! ¡Para la luz! ¡Qué! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Que no! ¡¿Para esta tuyo?! ¡Mira! ¡¿Lo que te invento? no puedo hacer mucho no vine a colaborar con chasumare voy a colaborar nada más a la mierda 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 ya sabía que no estaba listo anna por favor a la mierda a la mierda a la mierda a la mierda Ah, que asco ese héroe de mierda Hay de gire Noooooooooooo Eres mierda No puedo hacer mas ¿Quieres algo de esto, hijo? ¿Quiereslo? ¡Aquí vamos! ¡Qué gozo el Bristol Vaga cuando llega su timing de Ethan! ¡El héroe es brutal! ¡Déjalo! ¡El héroe es brutal! ¡Déjalo! ¡Déjalo, Don! ¡Mi equipo! ¡Tienes bien, hermano! ¡No, ¿verdad? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sortle esto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A Adrian! malcriado ese techo el cetro lo tendría que consumir en algún momento no me manda qué pasó? ya está el almuerzo? a comerme ya acabo este dato ya el bristlebar no? siempre fue este héroe qué gozo el héroe del bristlebar villanos cómo el Héroe del Cap que suerte el Héroe del Cap tiene que ser la Héroe del Cap está en la Cámara que suerte el Héroes del Cap el Cámara por suerte el J.M. el Reservador que fuerte el bristol, que fuerte este héroe en la línea nomás, como que lo medio puedes gankear porque el medio normalmente es un héroe muy activo pero de ahí cuando ya tiene su vanguard, es bien tanque, con arcane boots crece al toque llegar al cetro es cuestión de stacks llegar a la blood zone es una nada, es una nada de tiempo de ahí sacas el shark bueno, sacas los hites que tienes que sacar para aguantar, por ejemplo acá fui muy prematuro a la hora de pelear, debí asegurar mi vanguard y mi playmate y de ahí pelear, con eso ya era inmortal después jugar shark, si tomé malas decisiones en el juego y por eso es que no crecí correctamente y tuve muertes innecesarias, un par de muertes innecesarias en la partida pero está bueno este héroe me sorprende que el bristelar termine siendo más que la PA normalmente la PA es mejor que el bristelar porque la PA tiene una habilidad pasiva que cuando tiene su shark se frappe pasivas pero contra eso puedo jugar PSBKB bloodstone estaba chévere chévere y i ah y i ah ah ¡Gracias!